en este primer programa para poder con usted compartir con nosotros llevar a cabo la finalidad del mismo alentando tu salud es un programa de aliento familiar una empresa que yo represento y que se dedica justamente a las capacitaciones si que se dedica a las atenciones psicológicas y también a las asesorías y a las consultorías así que bienvenidos a este primer programa esto es alentando tu salud y nosotros vamos a tocar un tema hoy día que está creo yo de boba porque usted amiga usted señora usted señor tiene que estar al tanto de lo que está significando hoy la temporada escolar y para eso voy a presentar también a mi co-conductor que en este momento me va a acompañar usted sabrá que aliento familiar es una empresa familiar y en ese sentido también los profesionales de la comunicación se hacen presentes en aliento familiar y hoy en alentando tu salud está mi hermano Javier Medina quien tiene el gusto no cierto con su servicio profesional de acompañarme en tantas cosas que seguramente a usted a la familia lo va a beneficiar ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes ¿Cómo estás Alberto? Buenas tardes y bueno contentos y a la expectativa de cómo responda a la audiencia en este nuevo programa alentando tu salud que como dice bien al inicio esperemos pues que sirva de mucho a la comunidad va a gustar va a gustar va a gustar a todo el mundo así que esperemos que también la gente participe con sus llamadas claro que si la gente te cuento que Radio Moderna aquí la gente es pila aquí la gente en verdad se suma a las comunicaciones a aprender y eso es lo que a través del programa que usted sabe yo te dirijo el programa de psicólogos en línea del colegio psicólogos estamos nosotros muy contentos gracias a usted y seguramente esta audiencia de este horario va a seguir en la línea que todos queremos el apoyo evidentemente y con el conocimiento amigos y que no se preocupen vamos a estar nosotros siempre amenizando de la mejor manera todos los temas que por aquí defilen la época escolar yo sé amigos que ustedes en la época escolar estamos ahorita en esta coyuntura en esta situación en el colegio la Javier la lista la expectativa de un buen colegio la expectativa de papá de mamá los chicos que querrán no es cierto que les deparará el año escolar esto de una tarea que usted señor o usted señor seguramente lo tiene bastante presente ahorita están en las correderas de cuánto costará no sé solo sé que costa bastante plata así que esperemos que en esta expectativa hay una encuestita que Javier se ha permitido hacer coméntame un poquito la encuesta Javier bueno si en la mañana de hoy hemos estado visitando varios distritos y nos estuvimos en el distrito de Santa Anita en el colegio Monitor Guajar donde cientos de padres de familia los veíamos preocupados ¿por qué? porque muchos de ellos sufrían al dejar a sus hijos por primera vez entonces precisamente la encuesta consistió en conocer ¿no? cómo pensaban los padres, cómo actuaban ante una resistencia, un llanto, un derrinche que hace el niño cuando por primera vez se desprende del entorno familiar y bueno y se presenta ante una nueva un nuevo panorama ¿no? a socializarse con chicos nuevos entonces el niño pues por inercia reacciona como reacciona y los padres se ven muchas veces en una disyuntiva no saben qué hacer entonces en eso consistió la encuesta que nos está precisamente el día de hoy en Santa Anita ¿y qué nos dice? ¿cuáles son las preguntas que se llevaron a cabo? bueno, ¿cómo enfrentamos? decíamos ¿cómo enfrenta usted padre, madre, familia cuando su niño o su niña por primera vez pisa un aula escolar? y esto fueron lo que nos dijeron, conozcamos ¿qué dificultades tuvo usted cuando matriculó a su niño? ¿qué tipo de reacción estuvo él cuando ingresó por primera vez al colegio? comenzó a llorar como todo niño, no quería quedarse del colegio pero de ahí no auxiliares, todos se portaron bien, el tercer día mi hijo ya aceptó, le gustó porque le daban bastante juego, cariño creo yo también auxiliar a los profesores y bueno y se quedó tranquilo ¿qué tipo de medidas tomó usted ante esta actitud de su pequeño? no ninguna, sino que el auxiliar, mi hijo tienes que dejarlo para que sea autodependiente, para que él vea y asimile porque si